¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo super tutorial fast, donde les voy a enseñar cómo subir de nivel de potencia en putiza. Este truco es una cosa increíble y bueno, se los muestro súper rápido. Primero que nada, estando en la carta estelar, vamos a destino, zona muerta europea y nos dirigimos a la parte de Troslandia. Ahí vamos donde está cerca el NPC y hacemos el viaje. Ya aterrizando chicos, rápidamente nos dirigimos hacia enfrente, vamos todo derecho y vamos a encontrar un sector perdido, el de la izquierda. Ahora está súper inmediato. En esta parte vamos a recorrer y llegar hasta el jefe final, ¿vale? Podemos irnos por las escaleras, acá cortar y ya cuando lleguemos con él, te recomiendo que estés en escuadra de tres para que esto sea súper rápido. Vas a matarlo con munición pesada, con super, con lo que tú quieras o lo que tengas a la mano. Inmediatamente cuando lo matas, te va a dar rápidamente un engrama morado, que es un engrama de los que llegan hasta 1200 de poder. A ver chicos, esto en verdad en menos de una hora, te lo juro, en menos de una hora, 45 minutos, haciéndolo de manera inmediata, puedes en un minuto hacer dos enfrentamientos. Luego, luego que termines el enfrentamiento, te da este engrama morado, también recoges la cajita, puede que te dé lúmen o también te dé armadura, nunca está de más. Te vas, simplemente lo abres y sales corriendo. Vale, ya que lo hagan, luego luego todos se regresan corriendo, pero en putiza, un tipo a speedrun. Y cuando salgan a la puerta que está entreabierta, la que ustedes empezaron, les va a cargar Troslandi. Inmediatamente giras y regresas. ¿Por qué? Porque así ya se cargó la zona anterior y vuelves a cargar la zona del enemigo. Y así sucesivamente, chicos, regresas, matas al monstruo, le revientas, te dan un engrama morado, agarras el cofe si quieres. Y ya está, en menos de una hora, chicos, van a subir a 1200. Esta es la forma más efectiva de empezar todo este nuevo DLC. Y ya después de esto, pues puedes ir subiendo en competitivo, en otro tipo de asaltos, crisol, gambito, etc. Pero para tener la luz base perfecta, esta es la mejor opción. Vayan con la escuadra, compártelo con todos tus amigos, les va a encantar. Y háganlo ya, porque si no, Bungie se pone las pilas y lo parcha. Así que aprovechen, en el momento que vean este video, prendan su consola, prendan su computadora y let's fucking go. Dicho eso, chicos, les recomiendo que cada 10 asaltos, cada 10 veces que maten al jefe, limpien su inventario de todas las cosas que no sirven. Súper importante, no necesitan estar poniéndose lo que tiene más luz a cada rato. No, el juego ya por ende generaliza la luz que tiene tu set, o sea, las cosas que no están equipadas. Y ya te va a dar 1200 o va a ir subiendo de manera automática, ¿ok? Como pueden ver en el video de fondo y para facilitarte las cosas, reitero, solo vayan borrando lo que ya esté por debajo de la luz más alta. Ya no importa las armas o armaduras que te den, son muy malas y realmente no van a, digamos, sustituir a las nuevas que vienen. Así que bórralas, no importa, ni las revises, coño, solo déjalas ir. Porque reitero, esto es para ahorrar tiempo, no para estar gestionando, solo que te lo den, no te interesa, pasan 10 rondas, revisas todo y borras y sigues adelante. También te recomiendo que vayas con espada para matar al jefe de manera inmediata. Y en serio, en menos de una hora puedes hacer hasta 40 rondas sin ningún inconveniente. Ya con 25 rondas ya estarás del otro lado. Bien, reitero, la luz máxima a llegar en este sector perdido es de 1200. Ya después de ahí ya no puedes subirlo. Lo intenté con unos amigos que tenían 1200 y lo hicieron como 10 veces y ya no les dio más allá. También no olvides suscribirte para más tutoriales como este para estar pendientes que iré subiendo alrededor de esta semana. Y así mismo estoy en directo chicos, todos los días vía Twitch. Les dejo el link en la caja de información para que vayan a reventar conmigo. Sin nada más, espero les haya ayudado este tutorial fast y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.